Sabemos que en la depresión postparto entre el 60-70% de las mujeres pueden tener dificultades en el vínculo con su bebé y esto es fácil de entender si entendemos que la depresión, una de las cosas nucleares de la depresión es la falta de emoción, es la dificultad para sentir, y esto lo decimos mucho a las madres, no tener un bebé hará que de golpe sientas, es decir, hay esta mancanza, con lo cual hay esta dificultad en muchas mamás que las hace sufrir mucho además. ¿Se puede recuperar este vínculo, Susana? Claro, por supuesto, y es más, uno de los objetivos de la unidad es trabajar el vínculo mientras, lo que comentaba antes, mientras la mamá se va recuperando, igual recuperar una depresión postparto no es fácil y necesitas unos meses, pero no hay que esperar a estar totalmente recuperada para poder trabajar este vínculo, al contrario, lo que vemos es que a veces dando un poco de ayuda y asesoramiento a esa mamá que tiene muchas ganas de poderse vincular con ese bebé, lo que pasa es que no puede por su depresión, pues dando un poco ese apoyo puede empezar a vincularse con ese bebé, a sentir sentimientos positivos hacia ese bebé, a estar más relajada en su presencia, y eso también hace que cada vez ella se vaya sintiendo mejor con ella misma y ese vínculo se forme a pesar de que quizá la depresión necesite un poquito más de tiempo para remitir del todo y cualquier momento incluso, aunque haya pasado mucho tiempo o unos meses con dificultades con ese vínculo con ese bebé, siempre se puede recuperar, siempre se puede trabajar y para crear ese vínculo sano con tu bebé. Gracias. Gracias.